Oye, voy al súper, ¿necesitas algo? No, nada, nada más hicieron falta tus cosas. Leche, de sacualpa. Nada, aquí hay leche. Oye, ahí te dejo. Sí, sí, sí. ¿El tripié? Se está bien flaco. Oye, ya no me dijiste, ¿cómo te llamas? Aldo, para lo que se le ofrezca. Ay, gracias Aldo. ¿En serio, para lo que se me ofrezca? Claro, lo que quiera. Ok. Oye. Mande. Este, el trabajador. Ahí anda, limpiando. Pero, ¿ya acabo de limpiar la alberca? Sí, creo que sí, ya no lo vi. Este, volteame a ver. Mande. ¿Qué es eso? Yogur. Me chorreé de yogur. A ver, vieja. Mande. Natural. Sí, natural. Buenísimo. Buenísimo. ¡Suscríbete al canal!